Bueno, contamos con los de arriba, ahí les va. Entonces, cuando yo digo uno, uno, levantan sus lucecitas y los demás las guardan, ¿ok? Igual con el dos, igual con el tres. Entonces arranco y digo, ¡tres! Oigan, no, no, muy bien, muy bien, el tres, muy bien, el tres, muy bien. Y chanda con lo de esconder las lucecitas. Esa parte como que no estuvo tan clara. Ok, a ver, y digo dos. Y digo, ¡tres! Perdón, 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 a ver, concentración. Uno no es lo mismo que tres, cinco, ok, ahí va. ¡Tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Hacenlo! ¡Dos! ¡Ay, ahora los aguados son ustedes! Ahora, ¡fuera luces, señoras y señores! ¡Fuera luces, por favor! ¡Fuera luces, fuera luces, fuera luces! ¡Un regalito para las cámaras! Ni yo, no importa que no me vea, de cualquier manera no me vea. ¡Ahí está! Y dice... Uno... ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y dos! y tres y tres y tres y uno dos dos tres uno, dos, tres uno, dos, tres ¡eh, eh, eh! hasta yo me confundí, dije cuatro no, 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 no a ver, abusados, le metemos más velocidad, ¿se podrá? sí ok, ya déjete verte, adiós seguidores, bye